Mi gatita Yo la rescataré No, yo, 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 yo Mejor yo Vale, pues tú No, mejor tú, vale Ya, ya, ya Esta gatita que tengo Aquí está su suave Gracias Le prometo que le volveré A decir que rescate a mi gatita Ah, gatita, adentro Yo voy a estar aquí, aquí, aquí Ya le tengo tiempo Alguien puede rescatar a mi gatita de nuevo Yo Venga, gatita Te tengo Ahora ayuda, ayúdame a mí Gracias por tomar este video Yo voy a estar aquí, 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 aquí